Y bueno, todo el mundo, ¿qué tal? Soy Mauricio y estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal chicos Hoy os traigo la demo de NBA 2K21 que salió ayer, la voy a descargar totalmente gratis Desde la Store de Playstation, Xbox y Nintendo Switch Ayer estuvimos probándola en directo en mi canal de Twitch Pero no puedo resubiros nada de ese directo porque al tener canciones de fondo del NBA y tal no me acordé Bueno, no me acordé, no, es que no hay ninguna opción como veis No hay en opciones un sitio en donde puedas bajar la música Entonces, bueno, tenía copy, entonces lo que he hecho para este vídeo es, bueno, básicamente vamos a jugar casi casi 100% sin volumen De lo que es del juego porque básicamente es que no puedo, o sea, no me la puedo jugar a que este vídeo tenga copyright porque si no no puedo subir a YouTube Así que, chicos, ¿qué vamos a hacer en el vídeo de hoy? Os voy a enseñar las dos builds en las cuales vamos a tener en el próximo 2K21 que yo voy a querer utilizar, ¿vale? Ya sabéis que en la historia de este año tenemos al base, el base amenaza ofensiva, el base más completo En cuanto a ataque, que no estaba nada mal Pero para este año voy a cambiarlo y voy a hacer o el base sharpshooter, o sea, el base organizador tirador O bien el pivot animal en la zona, el que era el mejor pivot en este NBA 2K20, ¿vale? Y una vez hagamos las dos builds y veáis las dos builds, vosotros me tendréis que dejar en los comentarios Con cuál build, con qué jugador queréis que hagamos el modo MyPlayer en NBA 2K21 cuando lo tengamos el día 4 de septiembre Ya sabéis que queda poquito para que venga ya NBA, subiremos la historia aquí al canal Y chicos, tenemos que votar hoy en este vídeo, que dice por favor, ven para allá Y eso, pues votaremos a ver cuál de las dos os gusta más Si el base, repetiremos, base o el pivot Yo sinceramente el pivot lo encuentro mucho más divertido Jugaremos también un poco con ellos Y después de eso, pues bueno, tendréis que votar vosotros con cuál build nos quedamos, ¿vale? Así que chicos, vamos allá Creé dos ayer ya en directo Pero como veis este era anulador, dominador en los tableros Y yo no quiero este, yo quiero el animal en la zona Así que vamos a abrir el creador de jugador Podéis crear, por cierto, seis jugadores Voy a cerrar un momento la puerta, chicos Vale, ya estamos Posición, vamos a hacer primero al base, ¿vale? Vamos a hacer primero al base Mano derecha, el número, bueno, es un poco diferente Ya sabéis que siempre me pongo el 37 Es my number favorito Y vale chicos, como veis, hay quesitos nuevos, ¿eh? Fijaos en este quesito Este es el quesito que utilicé yo para hacer mi base este año El de amenaza ofensiva Pues está también este Que tiene un poquito más de finalización Y un poquito menos de tiro, ¿vale? No sé, no sé para qué sirven esos quesitos Son un poco extraños Este es al revés Este tiene un poco más de tiro Y menos de finalización Este podría estar bien para hacernos un base Este para hacernos un base Como el de este año Pero con un poco más de tiro Puede estar bastante bien Este estaría realmente bien Luego está este Que es el que nos vamos a hacer Pero podríamos hacer ese Con un poco más de tiro O sea, podríamos hacernos el sharp shooter Pero con un poco más de tiro Este también podría estar bien Estaría interesante Y luego, como veis Tenemos el de defensa total Que es el que utilizaremos para el pivot Bueno, el que podría ser utilizado Para el pivot defensor total Pero también está este Que tiene como un poquito de tiro, ¿no? Está, no sé Hay un par de quesitos nuevos Pero chicos, nosotros vamos a ir con este De momento Si veo que de aquí a que salga NBA 2K21 Sacan algún vídeo Algún pro player del NBA Que veo que hay una mejor forma De hacer el sharp shooter Pues me la copiaré Y la haremos, ¿vale? En 2K21 Pero de momento Con mis conocimientos Vamos a coger esta Que es el organizador tirador puro Pues cogemos el primer quesito Que es el que más velocidad tiene Muy importante En los bases, obviamente Y chicos, vamos allá A ver Vamos a subir media distancia A tope Tiro de atrás a tope Tiro de libre a tope Subición atrás a tope Tendremos 25 insignias No quiero 25 insignias Con 24 me es suficiente Así que vamos a bajar esto Y... Ahí está Luego manejo A tope Todo esto a tope 24 insignias ¿Vale? Aquí no tenemos mucho manejo Tenemos 24 insignias de tiro 24 insignias de organización Eh... Cuidado, eh Cuidado Cuidado Luego aquí Podríamos subirle un poco Lo que es bandeja en carrera Mate en carrera Y tío cercano Y no tenemos ninguna insignia De finalización Un poco extraño Y vamos a subirle también Pues un poco la defensa, ¿no? Que no está ni nada mal No conseguimos insignias De defensa Pero sí podemos conseguir Alguna de finalización Vale Esto me gusta Y bueno Podemos conseguir aquí Alguna más De por aquí, ¿no? Está bien, está bien Está bien, está bien Está bien, mira, no Es más Estos dos puntos Vamos a utilizar aquí Que creo que Ah, pues no, no me daban Vale, me quitaban Claro Creo que Ah, no Pensaba que podía conseguir Quizá alguna A ver Vale, no Tres Bueno, pues así se queda, chicos Así se queda Movimientos en el poste Subimos un poco más O mira, no Suspensión atrás en el poste Lo subimos y ya está Tenemos tres de finalización 24 de tiro 24 de organización A ver, no está nada mal Sí que es verdad que de defensa Poco De defensa vamos a sufrir mucho Y no me gusta Me gusta tener un Un base con el que poder defender Pero bueno Es un estilo diferente este año Y ya os digo Podréis escoger entre este base O el pivot que haremos luego Vale No tenéis por qué escoger este Si no os gusta Vale Para la serie Así que Me gusta porque tiene mucho tiro De media distancia Me gusta porque tiene Mucho triple Y muy buen manejo de balón Y precisión con los pases Pero no me gusta Que tenga tan poca defensa O sea, no Es que no me gustan Los bases con cero defensa O sea, os lo digo en serio No me gustan nada Los bases con cero defensa Vamos a ver un momento Tiros cercanos 70 A ver Podría ¿Cuál sería la forma Para poder tener insignias? Mira, con esto Podríamos tener cepos Vale 54 puntos Lo voy a dejar así, eh chicos Es que Quiero Quiero tener cepos O sea, prefiero tener cepos Antes que tener finalizador en contacto Porque Soy un base Que no me voy a acercar A hacer una bandeja No me voy a acercar A hacer un mate Entonces Me es igual No tener insignias de finalización Pero sí que me es importante Por ejemplo Poder tener Cepos en oro Al menos Poder tener cepos en oro Me puede ayudar Porque sí que tengo bastante robo Como para poder robar balones Así que Lo voy a dejar así, chicos Ya os digo Si os vais a hacer un tirador Penetrado O sea, un tirador Organizador puro No os pongáis defensa Pero a mí Para el parque Y para La carrera A mí me gusta tener Algo de defensa ¿Vale, chicos? Por eso yo Lo voy a poner así Pero vosotros No os lo pongáis así Luego Siempre ha ido muy bien Ponerse Corporal Fina En los bases Y vamos a bajarlo un poco Para conseguir el manejo de balón En 90 Y conseguir un poco más de velocidad Aunque bueno Podríamos incluso conseguir Bueno, 5 con 1 tampoco Tampoco me voy a aplicar yo Aquí Bueno, no ¿Cuál es la...? Vale, aquí Vamos a bajarlo un poco No sé cuántos 6 Es que lo del tema de las alturas No me lo sé Voy a buscar Vale, 6 con 2 Es 1,88 Lo veo bien Esto es 1,92 Esto es 1,88 Y esto ya se me va 1,82 O sea, esto ya es muy poco ¿Vale? 1,82 es ultra enano Así que Lo voy a dejar en 1,88 Que es más o menos lo normal ¿Vale? Luego peso se lo bajamos al tope Para conseguir más velocidad Y en envergadura, chicos Lo vamos a bajar Y así conseguimos Pues ahí está Tiro de media extensión 94 Tiro de 3,94 Un puntito más de manejo de balón La verdad que No está nada malo Así Bueno, incluso yo creo que lo podemos dejar así O sea, para que me baje menos No sé Para que llegue a 90 de triples Tampoco quiero más No, voy a dejarlo así No sé un poco la fuerza Y chicos Aquí normalmente la gente En el tirador puro Tirador, organizador puro Se suele poner tirador en estático Pero a mí me suele Me gusta más ponerme creador de tiros ¿Vale? Porque al tener mucho dribbling Es interesante El logo que también te da Más agilidad Y te da más facilidad A la hora de driblar Así que vamos a ponernos El creador de tiro Y como veis En teoría Pues ahí está Trey Young Y Stephen Curry Un creador de tiros organizador ¿Vale chicos? Lo de toda la vida Vamos a probarlo Vamos a ver Que insignias Podríamos ponerle A este nuestro base Si lo escogiéramos Para hacer el modo Carrera Con Este jugador Con este base Que podríamos ponerle Una vez finalizada La build Finalizador en contacto Obviamente Para tener algo ahí En finalización Vale En tiro chicos En tiro A modo del alcance Ya sabéis que este año Lanzamiento rápido no está Lanzamiento rápido Le han quitado la insignia El lanzamiento rápido Se podrá conseguir En el apartado Del creador de tiros ¿Vale? Veremos como Pero se podrá hacer ahí Luego Preciso Recibe y tira Yo me pondría también Tiros difíciles Por el tema de aquello De cuando sales de un bote Podrías poner Máquina verde Y cazador de zonas favorables Y tirador en masa Me gusta bastante Porque cuanto más tiras Es como que más Puedes meter ¿Sabes? Más carastas puedes meter A mí me gusta bastante Así que yo lo voy a dejar así Y máquina verde Y cazador de zonas favorables En plata Bastante chetado Bastante chetado Podríamos poner una más En holofame Pero bueno Poniendo dos en plata Podemos tener más insignias diferentes Luego En organización Chicos Muy fácil esta Esta pues Impunteable Mínimo en platita O en oro Incluso yo diría Manejo de 10 Obviamente Holofame Holofame Manejo preciso Holofame Holofame Salto en paracaídas En bronce Para de continuación Yo creo que También Holofame Pero claro Si no Salto en paracaídas Es que es muy importante Con el tema De cuando vas a tirar Que justo haces Y la pasas en el aire Para que no se vaya A tomar por saco Esta está bien yo creo Yo creo que así está bastante bien O sea Eres el dios del dribbling Y encima tienes También que Que cuesta mucho Que te la roben ¿Te puedes poner también General del parque? Si Pero a mi general del parque Bueno me gusta Pero como plus O sea Prefiero tener estas antes Y luego ya Holofame Si tengo sitio Pero como no tengo sitio Pues prefiero dejar estas La verdad chicos Prefiero dejar estas Y en defensa Pues ahí está Pues cepos ¿Te puedes poner Cepos en plata Intimeador? Si Pero no sirve de nada Yo sinceramente Siendo base Que lo que me va a importar Es defender En exterior Cepos en oro Que te va a ayudar A defender muchísimo A jugadores que sean De empotrar Y que vayan a por ti ¿Vale? Ya que tienes poca defensa Al menos que la poca defensa Que tengas Que le insigne que tienes Que te ayude ¿Vale chicos? Así que bueno Vamos a probar un poquito Vamos a probar un cuarto Dos Con este jugador Para que lo veáis un poco In game Y así podéis escoger mejor Hola chicos Vamos allá Vamos a hacer la prueba A ver como va Esta creación nuestra ¿Eh chicos? Por cierto Cosas que han cambiado De una NBA a otras Pocas El tema del lanzamiento Ha cambiado un poco El tema del dribbling Ha cambiado por completo El dribbling ya Hay muchas nuevas animaciones Lo han cambiado bastante O sea La barra como veis De tiro Es diferente también El tema de la Puedes tirar también Con el joystick ahora Y es un poco más extraño A mi sinceramente No me gusta nada No le veo No le veo La mejora En cuanto a Poder tirar así O tirar con el cuadrado Aquí Lo hemos hecho bastante mal Es que claro El tiro Obviamente Pues tengo el tiro de Wade Como este año Pero el tiro de Wade O sea No tiene nada que ver No es para nada Igual que el de este año Ojo Tiro de media distancia Nada Tampoco lo meto Tío Estamos hoy fallones Macho No puedo meter un tiro No me dejan O sea Están todo el rato Punteándome Todo Tío O sea Pillo el balón Y tengo dos tíos encima No puedo tirar Macho No puedo probar No puedo probar Al muñeco No puedo probarlo Es que ni un tiro Me dejan meter No puedo No puedo Me van a cambiar Supongo Porque es que Exacto Es que no puedo Hacer nada Es que no me dejan No puedo O sea Pillo el balón Y tengo dos tíos No puedo hacer nada Vale El triplazo Menos mal Un triple Madre mía Menos mal Que me dejan meter Un triple Macho A ver Lo bueno es que No paro de tirar Entonces como tengo tirador En masa Tarde o temprano Voy a acabar metiendo Todo Madre mía Qué asistencia Chaval Qué asistencia Se pensaban que iba a entrar Y no Se pensaban que iba a entrar Y no Ojo El verdecito ¡Bum! Otro del blazo Me está costando mucho Meter triples Y parece que el jugador Sea muy malo Pero realmente El jugador no es malo O sea Simplemente que Me ha tocado jugar Contra los backs Que todos son Muy buenos defensores Y pues me está costando mucho Meter triples Básicamente Pero no porque el jugador Sea malo Ni mucho menos El jugador es buenísimo Y va genial La verdad que dribla súper bien Tira muy rápido Pero claro Cuando tiene esto al rato Tiros punteando de encima Pues es un poco difícil ¿No? Jugar Pero bueno La verdad que el muñeco Está bastante bien Es como el de este año Básicamente O sea Es el típico Organizador El típico base Base puro Que digo yo Ojo Damián Lillard Uy Te imaginas Ahí el triple Desde tu casa Uhhh Madre mía Desde el logo Desde el logo Madre mía Que triple Eso sí que es un triplazo Desde el logo Bole Otro verde Uah Vale, vale, vale Creo que la clave También de este jugador Es no llevar tanto Yo creo el balón O sea Puedes llevar tú Y O sea Puedes llevar el balón Obviamente Porque eres el base Tengo que decir Al tener recibe Y tira En Hall of Fame Tirador en masa Y todo eso Yo creo que Sale como más a cuenta Intentar quedarte solo tirando Haciendo En plan Pasando el balón Al escolta O al alero Y tú Pues intentando hacer algún movimiento En el cual te puedas quedar solo Yo creo que Cunde más eso Que no intentar Coger tú el balón Hacer tú los driblings Hacer tú el tiro Hacerlo todo tú ¿Sabes? Porque al ser un jugador tan rápido Te puedes desmascar Bastante fácil ¿No? Del defensor Toma Y solito Y ahí está Otro triple más Ahora No sé si ha sido triple o de dos No, no estoy seguro Vale, chicos Pues se termina el partido Habéis visto un poco al jugador No ha sido el mejor partido Ni mucho menos Eso está claro Pero bueno Nos hemos podido ver Un poco las estadísticas Hemos hecho 24 puntos al final Casi todos de triple Típico jugador muy rápido Con mucho dribbling Y con un tiro espectacular Desde fuera Desde media distancia Desde donde sea Va a tirar bien También puede hacer entradas Pero muy poquitas No tenemos ensignas de entrada Y bueno Para defender Pues toca sufrir un poco Como siempre Pero al menos con cepos en oro Pues algo haces ¿No? Algo haces Ahí lo veis 24 puntos 2 robotes 5 asistencias Y un taponcito ¿Vale? No hemos conseguido hacer ningún robo Pero bueno No está mal chicos Ahora toca ver A el animal En la zona Toca ver el pivot Vale chicos Ya estamos por aquí Para ver el pivot Posición Ahí está Pivot Predominante Mano derecha 37 Y vamos allá Señores ¿Cómo se hace el paint beast? O el animal en la zona Pues bien Defensa y finalización Así se hace el animal en la zona Señores Entonces Aquí ¿Cuál es el que más velocidad tenía? Creo que había que coger este Hay que coger el último Este El último Vale El último Para tener un poco de todo Vale Vamos a subir Obviamente Finalización Luego iremos viendo ¿Vale? Luego iremos toquedeando Pero primero vamos a subirlo a tope Aunque bueno Creo que aquí eran 20 insignias de finalización Si no recuerdo mal Eran 20 insignias de finalización Sí Eran 20 insignias de finalización Vale Pues Vale Ahí está Vamos a dejarlo así Luego aquí es Todo en defensa Vale Todo en defensa 24 insignias de defensa Vamos a Vale Ahí está 24 insignias Bueno Espera Vamos a dejarlo así Vamos a dejarlo así Y ahora nos quedan 61 insignias Las cuales Pues Bueno Podemos darle en Precisión de pases Movimientos en el poste Podríamos tener incluso 6 De organización Organización A ver Vamos a subir los tiros libres No sé si este año Serán complicados o no Pero los tiros libres Podemos subirlos a 70 Mínimo Y movimientos en el poste Que siempre es interesante Pero claro No nos llega para todo Hombre Con 6 insignias De organización La verdad que puede estar Bastante bien La verdad que puede estar Bastante bien Vamos a subir los tiros libres O incluso Vamos a dejarlo así A ver si con este conseguimos Conseguimos el pain beast O no A mi siempre me gusta poner musculosa Pero vamos a poner Definida Y vamos a bajarlo a 610 Vale chicos Vamos a bajarlo a 610 610 ¿Cuánto era? Un momento Vale Esto es un poco raro Porque 7 Son 213 Es 213 Y luego 611 Aquí Me pone como si fuese 1.82 No sé cuánto 610 Vale No sé cuánto 610 Pero vamos a ponerlo en 610 Nos sube bastante el manejo de balón Nos sube también un poco pared y defensa Bueno Vamos a dejarlo incluso En 611 Vamos a dejarlo en 611 Vale chicos Que nos sube bastante de vertical Y también un poco de velocidad Y nos va a venir bastante bien Luego Peso El peso El peso quizá deberíamos subirlo Para el tema de la fuerza Pero no No voy a subirlo El peso Vamos a dejarlo Por aquí Más o menos 75 de fuerza Algo así O sea Vamos a dejarlo por aquí Más o menos Y en envergadura Aquí sí que lo vamos a subir al tope Para subir tapón Rebotes Lo que es el mate de carrera Y todo eso Puede estar bastante Bastante bien Aquí Si no llegamos Podríamos sumar Bueno incluso Vamos a bajar Sí sí Vamos a bajar esto 3 Más 3 Y aquí da Vale Lo suyo sería llegar a mates en carrera 85 Entonces Para llegar a 85 Habría que Poner más 5 Oye no Pero es que Nos quita mucha fuerza esto Es que ni siquiera llegamos así Habría que poner 610 Vamos a probar con 610 Vamos a probar con 610 Vale Vamos a probar con 610 Vale Aquí llegaremos a 86 Vale Vamos a poner Más 1 Ahí está 85 de mates en carrera Vale 85 de mates en carrera Me gusta Y aquí pues bueno Si jugáis pro AM Y en equipo y tal Pues protector tal Lo viene mejor Si jugáis más en el barrio Yo siempre a mí me gusta Pillar reboteador Vale chicos Y en teoría este debería ser El animal en la zona Ahí está Animal en la zona Bill Russell Andre Drummond O Clint Capella A mí sinceramente Este año Me apetece mucho Hacerme un pivot Me apetece mucho Hacerme un pivardo Como este O sea Es un tío Que defiende Lo indefendible Y además Luego al contraataque Perfectamente Te puede hacer una contra Él solo Hace así El lapide Entra por el medio Como un tren de cercanías Y te la machaca Como ninguno O sea Tienes vertical Tienes fuerza Velocidad Para hacer contras Es maravilloso Lo vais a ver Finalizador en contacto Venga Van de jamas ejecutadas Venga Evitar el contacto Venga Luego aquí Podemos poner Jefe tras rebote También Juego de pie sofisticado También Castigado en retroceso Podemos poner también Si queréis Finalizador contraataque También También Podemos poner este O sea No sé Es que podéis poner muchas cosas Esto ya es vuestro estilo de juego A mí me gusta ir así Con el juego de Jefe tras rebote Porque después de pillar Un rebote ofensivo Tienes más posibilidades de meter Y luego Juego de pie sofisticado Te da un par de animaciones Extras Nuevas Así que este está bastante bien Pero por ejemplo Si os oís mucho de Pillar aliups Pues os ponéis Finalizador de globos Castigado en retroceso A mí me gusta también Porque me gusta mucho hacer ganchitos Así que Pero Lo voy a quitar Y voy a ponerme el experto En pick and roll ¿Vale? Que me gusta también bastante Y ya está chicos Ya está O sea No hay más No hay más No hay más O sea A ver Esto vamos a ponerlo así Yo creo Incluso Me lo voy a poner así Quizá no sea la mejor combinación Pero es la que a mí me gusta Luego aquí Me pongo siempre a modelar alcance ¿Por qué no? A modelar alcance Organización Ponemos Primer paso Uy Primer paso rápido en oro Y Iniciador de contraataques en oro Chicos Ya estaría Bueno Incluso podemos poner este Sí, sí, sí Vamos a poner este Y impunteable Para que no nos roben Sí, sí, sí Así, así Yo lo veo bien Paso rápido en oro Impunteable Para que nos roben menos balones Y luego Iniciador de contraataques Para cada vez que pillamos un rebote Hacer un pase largo Fácil Y por si algún día Vamos a tirar Y tenemos que hacer un pase rápido Poderlo hacer con el salto en paracaídas Muy buena combinación Y luego en defensa chicos Pero bueno Aquí pues ya estaría Cazador de rebotes en Hall of Fame Cías rebotes aquí Intimidador Muro Poco stick Protector del aro En plata Interceptor Podríamos poner también Defensor incansable A mí me gusta llevarlo Pero bueno Lo voy a dejar así Me gusta llevar cepos Siempre También Gusano en plata Para intentar pasar por los rebotes Pero bueno Vamos a dejar protector del aro En Hall of Fame Vamos a dejarlo así No será la mejor opción Habrá que ver La gente pro Qué es lo que se pone Pero bueno Así yo creo que está bastante bien Es muy completo Tienes de todo Básicamente O sea que No tiene ningún problema Yo creo Voy a ponerme el tiro de Wade Y chicos Vamos a probar a este pedazo de animal En la zona Es una locura este jugador Yo sinceramente Al haber tenido este año un base Yo creo que empezar la historia O hacer la historia con un pivot Puede estar bastante divertido Porque es diferente No Es diferente El estilo del juego Es mucho más defender Pero en este juego Defender La verdad que es muy divertido El meter tapones No dejar que pasen Pillar rebotes Y luego a la contra Salir escopeteado Para meter mates A mí me gusta muchísimo Me gusta mucho De verdad Me gusta mucho 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 Y luego en el barrio Realmente luego puedes utilizar Cualquiera de los dos jugadores Puedes utilizar el base El pivot El jugador que tú quieras Pero lo que es la historia En la historia nuestra Yo creo que un pivot Puede estar interesante Al menos Este año Puede estar interesante Vale Pues primer rebote Ahí estaría Primer rebote Salimos a la contra Corremos por el medio Como tren de cercanías Y me hacen la chapa Del ciclo Muy bien Vale Pues otro rebote Ya estaría Otro rebote Vale La tenemos ¡Woohoohoo! Y el matazo señores Let's go Y el matazo señores Vale Pues otro rebote Otro Otro más Otro más Nada Es que a la espalda No me pueden hacer nada A la espalda señores O sea Meto unos mates O sea Es en plan Tú pasa nada por detrás Y es que lo machaca todo El animal en la zona Lo machaca todo chicos Es de locos Es de locos Lo bueno que llega a ser Este pivot O sea Llevo 4 puntos En apenas 2 minutos 3 rebotes 1 asistencia O sea Es un jugador Que aunque seas un pivot Realmente eres completísimo Porque Haces un montón de asistencias Cuando coges rebotes Y haces pases Al contraataque O cuando haces los pick and roll Por ejemplo Dependiendo de como los finalices Pillas un montón de rebotes Ayudas a defender muchísimo Al equipo O sea El equipo contigo Gana muchísimo en defensa Haces tapones Robas balones Realmente Eres súper completo Aunque seas un pivot Y luego además Luego en la contra Te lo pasas genial Haciendo mates Haciendo de todo O sea La verdad que A mi Os lo juro Que es un jugador súper divertido Parece mentira Pero No sé A mi me parece súper súper divertido Este jugador Vale Pua Madre mía Mamá Pero estáis viendo los mates Que mete este hombre Estáis viendo los mates Que mete este hombre Es que es de locos Es que es de locos Es de locos O sea Es de locos Encima con primer paso rápido O sea Es que te vas del pivot Como quieres Te vas del pibardo Como quieres Y eso tendría que haber sido Una chapa espectacular Pero no me la doy No sé Y otro mate No 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 Es que entra como quiere Entra como quiere Esto entra Como le da la gana Encima la tenemos al takeover Reboteador Vale chicos Pues hemos terminado El segundo tiempo Y bueno Creo que no hace falta ver más Ya habéis visto Lo que es este pedazo De bicho Este pedazo de jugador Vale En apenas dos cuartos Diez puntos Cuatro rebotes Cuatro asistencias O sea Parece que no haces asistencias Pero haces un montón de asistencias Un montón de mates espectaculares Con un montón de animaciones chulísimas Eso es básicamente El animal en la zona Así que bueno Ahora solo os queda chicos Por decirme en comentarios Que os ha gustado más Si el creador de tiros Organizador Que no ha estado nada mal Es el típico base Tirador Y muy Driblador Muy rápido O si el animal En la zona Que básicamente Se dedica a defender Todo lo que entra En la zona Y luego a la contra Pues Hacer matazos increíbles Hacer también muchos pases Dirigir el juego Parece que no Y que seas un pivot No diriges el juego Pero lo diriges Y mucho Haces muchas asistencias Y muchos pases abriendo Cuando estás en el medio Alguien se queda solo Porque te vienen a cubrir a ti dos No sé La verdad que Es muy divertido Es un estilo diferente Obviamente a jugar de base No es ni mucho menos lo mismo Pero si que es verdad Que al menos Te quita como la carga De tener que subir Tu siempre el balón Y esas cosas Tú te dedicas Pues a eso A defender todo lo que viene Y a repartir balones Y a hacer mates Cuando tienes la oportunidad Y ya está Y la verdad que Mola muchísimo Es muy divertido A mi sinceramente Me gustaría Me gustaría poder hacer Este año De pivot Pero bueno Haré lo que vosotros me digáis Chicos Si preferís base Pues base Y si preferís pivot Pues pivot Ya está No pasa nada Igualmente jugaremos con los dos Jugaremos con bases Y jugaremos con pivots Luego en el barrio Así que no No pasa nada Vale Nada Dicho esto Espero que os haya gustado muchísimo La demo La verdad que no tiene mucho más Podéis jugar también Partida rápida Con los Milwaukee Bucks Con los Clippers O con los All Time Lakers O All Time Celtics Tiene poco más Y encima solo podéis jugar Cuatro partidos O sea mentira Cinco partidos Y luego tenéis lo de 2K University Que es básicamente Lo dos para practicar El tema del tiro Las suspensiones Bueno te enseña un poco Cómo se juega Así que la verdad No hay mucho más en esta demo Ya estaremos esperando Hasta el día 4 Que tendremos El debut De NBA 2K21 En el canal Y bueno Intentaremos acabar En estos días Pues la serie que tenemos Ahora mismo Con los Dallas Mavericks Y nuestro maravilloso base Así que nada Espero que dejéis un pedazo de like Suscribiros si no lo estáis Para más NBA 2K21 Y nos vemos En la próxima Chavales Adiós 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 Gracias por ver el video.